la ley de asunción y Neville Goddard que es el que propuso esta ley por supuesto esta ley de asunción tiene miles y miles y miles de años y viene de oriente pero bueno Neville Goddard la decodificó y la explica de una manera simple y está muy bien en el mundo de la magia de la metafísica de la transmutación se utiliza mucho ese concepto que sería de la siguiente manera uno para atraer supongamos la prosperidad tiene que asumir que uno es la prosperidad en este momento presente que uno vibra en el nivel de la prosperidad que uno emocionalmente y mentalmente está situado en la prosperidad entonces se atrae prosperidad uno está situado en el amor va a atraer amor lo que pasa que a veces las personas aplicamos mal esta ley de asunción porque decimos bueno voy a hacer afirmaciones en mi mente todo el día en donde me voy a decir a mí mismo que yo soy amor que soy prosperidad que soy abundancia para atraer eventos y personas en ese nivel vibratorio y es simplemente una parte del día cuando vos haces las afirmaciones que estás emitiendo ese mensaje pero resulta que el resto del día estás emitiendo un mensaje conectado a las carencias conectado al ego conectado a otros niveles vibratorios mentales y energéticos y emocionales tuyos entonces estás emitiendo otra cosa completamente distinta si vos vibras en el amor y en la abundancia hace falta que venga el amor de afuera eso va a venir ni hace falta que te llueva el dinero el dinero va a estar, vos ya tenés todo todo que brota desde adentro tuyo vos ya tenés la prosperidad, la abundancia, el agradecimiento, el amor no hace falta estar pidiendo que suceda esto o lo otro porque ya uno lo tiene ese es el truco de la ley de asunción y también entender que uno proyecta al universo todo lo que está presente en la mente, en las energías, en las emociones a lo largo del día no solo cuando uno dice voy a asumir que soy prosperidad, que soy abundancia sino que es lo que pasa por tu mente a lo largo de todo el día porque tú puedes decir en este momento yo soy abundancia y al rato empiezas a vibrar en el nivel de carencias que has traído desde hace años desde un evento traumático, no sé, supongamos hace 10 años tu realidad no se va a transformar en una realidad de abundancia porque tú hagas una afirmación ahí hay un evento traumático que está drenando desde dentro tuyo carencia hay que sanar ese evento traumático para estar más unificado la otra crítica que yo le hago no a la ley de asunción sino a la mala interpretación de la ley de asunción es la siguiente yo soy amor, quiero atraer el amor entonces de pronto se acerca un amor a tu vida pero tú no sabes relacionarte con inteligencia emocional con ese amor y por lo tanto se desbarata la oportunidad pero por qué si yo aplico la ley de asunción de Neville Goddard vibro en el amor, atraigo a una persona las cosas no funcionan porque hay aprendizajes que tienen que ver con saber relacionarse con la inteligencia emocional con conectar con ponerse en la piel de tu pareja etcétera, etcétera porque se puede hablar muchísimo al respecto de esto entonces la inteligencia emocional la sabiduría no va a caer del cielo a tu mente va a brotar de dentro de ti mismo entonces usted puede aplicar la ley de asunción pero si no tiene esa sabiduría interior porque no la desarrolla porque no le importa porque es una persona machista elemental, básica se van a presentar amores los cuales usted no va a poder no va a poder canalizarlos en hermosas y bonitas relaciones pero va a ser lo que tiene que hacer usted está trayendo y está experimentando lo que tiene que ser se aplica la ley de asunción usted dice yo estoy vibrando en el amor atraigo un amor y usted está vibrando en la carencia en la herida emocional y estas son las cosas que a veces confunden a la gente la gente cree que solo tiene que aplicar la ley de asunción y no hacer nada yo aplico la ley de asunción con fe y no hago nada y mucha de esa gente es la que no le va bien en el amor y está lleno en las redes sociales donde se habla de grupos de metafísica de la ley de asunción todos están demandando dinero al universo pero si usted ya está vibrando en la prosperidad deje de demandar dinero o pensar que va a tener un millón de dólares o 20 mil dólares o que va a llegar inmediatamente un amor usted ya está vibrando en ese nivel lo que va a ocurrir es una consecuencia de vibrar en ese nivel pero nos engañamos no vibramos en ese nivel estamos vibrando en la carencia por eso seguimos pidiendo cantidad de dinero seguimos visualizando quiero un millón de dólares quiero un millón de dólares la gente que tiene 1, 10, 100 millones de dólares no piensa así trabaja en un proyecto se apasiona le pone el corazón ya vibra en la prosperidad en el éxito del proyecto lucha no es que se pone a hacer la ley de asunción y se cruza de brazos y espera no hace la gente que triunfa por ejemplo en el plano material hacen la vida no se cruza de brazos y simplemente dice voy a aplicar la ley de asunción entonces está claro que esto no es una crítica a Neville Goddard que es una persona que ha hecho muchísimo bien sino que a veces malinterpretamos las cosas y no se dan y después nos decepcionamos y nos decepcionamos con lo que explicó el señor Neville Goddard y el problema no es Neville Goddard el problema somos nosotros que no lo entendemos vamos a traer lo que tenemos que traer por más que nosotros nos autoengañemos y decimos soy abundancia soy prosperidad voy a traer el amor vamos a traer el evento y la relación y será lo que tenga que ser y cuando no es lo que uno desea uno dice pero y como no es el amor ni la prosperidad ni la abundancia es que vos te creíste que estabas vibrando en ese nivel pero estás vibrando en la carencia así que cuidado